El arte urbano o arte callejero es la traducción a lo que hoy se conoce a nivel mundial como street art, que es una forma de expresión que por lo general es ilegal. Este movimiento esconde en sus grafitis siempre un mensaje ya sea político, de moral o de algún suceso actual. Esta pintura con spray ya es valorada en muchas partes del mundo. En la década de los 90's Shepard Ferry y su campaña Obey Giant, inspirada en un famoso luchador norteamericano, cobra auge a nivel internacional. Y Banksy, de origen británico, empezó a dejar huellas por las diferentes calles de la ciudad de Bristol en Inglaterra y con el paso de los años su arte se expandió a diferentes ciudades de América y Europa, siempre de manera anónima. Hoy sus obras originales están valuadas en millones de dólares y sus trabajos se imprimen también en estampas y pósters en diferentes tiendas especializadas para la decoración de interiores. En este desafío conoceremos la transición del grafiti con dos artistas mexicanos que viven de este tipo de arte. ¿Qué diferencia hay cuando se hace con permiso de la ley que fuera de ella? Los invito a conocer de la mano de estos artistas urbanos este gran movimiento por las calles de nuestra ciudad. Yo soy Paula Roca y esto es Azteca Opinión. Algunas embellecen las calles, otras no. Cuando uno escucha la palabra grafiti, lo primero que viene a la mente es un manchón o un rayón y por lo general donde más se encuentran es en zonas peligrosas con un alto nivel delictivo. Un espacio que está afectado por grafiti de tipo ilegal se siente o se vibra, se percibe inseguro. No es lo mismo a una pinta de tipo ilegal como lo tiene esta Casa de Cultura de Juventud de Iztacalco, en donde se les ha brindado a los chicos y a las chicas espacios para que se expresen y eso brinda mucha seguridad y brinda colores. En México el grafiti dio un giro en la expresión callejera en 2003 cuando Rudolf Giuliani, que en esas fechas era el alcalde de Nueva York, llegó a México para que se implementaran iniciativas que en su momento y en esa ciudad ayudaron a combatir la inseguridad. Una de ellas fue la legalización del grafiti. Un tag, una bomba, un wallstyle se hacen rápido pero afectan y contaminan visualmente. Una persona, una mamá, un papá, una familia no le gusta que su espacio esté afectado de tipo legal, perdón, ilegal. Y en su caso, quien pinta de forma legal pues le brinda también a la comunidad su expresión y su arte. Acudimos a una pinta legal para conocer el gran esfuerzo que hacen estos artistas. Al rayo del sol ellos nos enseñaron lo que realmente es hacer este trabajo y el tiempo que se le dedica. Pero también en México tenemos jóvenes talentosos como Alter, que me va a enseñar ahorita la técnica para poder hacer arte urbano. ¿Qué es esto, Alter? Pues obviamente es pintura en aerosol, la cual a partir de los 90 se utilizó como una técnica que es la técnica del grafiti pero que ahora se emplea en arte urbano. Aquí lo que vamos a trabajar va a ser que domines la precisión. Para poder dominar una línea delgada tenemos que presionar muy despacito. Todo este espacio lo vamos a utilizar primero. Al recorrer colonias nos dimos cuenta de que México tiene mucho talento artístico y que el arte urbano es de primer nivel, ya que en las pintas los jóvenes dejan plasmados sentimientos de todo tipo. ¿Qué es lo que más te gusta expresar en una pinta? A mí son mis vivencias. Antes simplemente es lo que he ayudado a través de los talleres a que los chicos ya no copien y que realmente plasman lo que sienten. ¿Vamos a la vanguardia a nivel internacional en cuanto a arte urbano o qué falta? En talentos sí. En talentos sí. En apoyos no. Eso es lo que hace falta aquí. Es triste que mejor otros países voltean a ver los artistas de México y los apoyan. A que el mismo gobierno apoye a los artistas mexicanos. Sin embargo hay excepciones. Por ejemplo la Secretaría de Seguridad Pública con la unidad graffiti ha hecho mucho hincapié y le ha apostado todo al arte urbano. Con el paso del tiempo se espera que estas pintas crezcan y que los transeúntes realmente admiren obras y no manchones que les den miedo al pasar. Imágenes ligadas a la historia de una ciudad. Ideas que esconden hechos cotidianos. Murales que buscan ser escuchados y paisajes que se adhieren a una realidad. Hoy no hace falta ir a museos para conocer a un gran pintor. En la actualidad hay lienzos por todas partes. También en México tenemos grandes artistas como lo son Alter y Luis que apoyados por la unidad graffiti de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal organizan las famosas pintas con la finalidad de apoyar a los jóvenes talento para que hagan de una simple pared una bella obra de arte urbano. Paula Roca, Azteca Opinión. Paula Roca, Azteca Opinión. Ahora vamos a ver que podemos ver. Paula Roca, Azteca Opinión.